Vamos con los chinelos, quiero bailar con Marito, dice Brincamos, 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 brincamos ¿Qué has alcanzado? Brincamos, 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 brincamos ¡Arriba a ti, Francisco! 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 ¡Dice! Brincamos, 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 brincamos ¡Cernos, amigos! ¡Ya se alcanzaron! ¡Brincando, brincando, 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 brincando! ¡Arriba a ti, Francisco! ¡Arriba a ti, Francisco! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Uh! ¡A todos los primeros estemos conocidos! ¿Qué fuiste tú para mí? La ruta que llegó a la distancia Un sol que murió con la paz Un cielo formado de estrellas Que en noches de la llena fuiste tú para mí Tu fuiste en la ave de pato Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres otra perdida Pagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres otra perdida Pagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres otra perdida Si las sombras pasan y se olvida Hoy solo eres otra perdida Y las sombras pasan y se olvida Un cielo formado de estrellas Que en noches de la llena fuiste tú para mí Tu fuiste en la ave de pato Te vino a pasar en mi vida Hoy solo eres otra perdida Pagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres otra perdida Pagando el recuerdo de ayer 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 Saber que no estás en mi vida Pagando el recuerdo de ayer 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 Pagando el recuerdo de ayer